Amigos, estoy feliz porque tenía que estar presente en el primer día de Karo Britten de Extremo a Extremo. Cuéntame de las emociones, porque todo pasa en el tiempo perfecto de Dios. ¿Tú soñaste en algún momento ser extrema? Por supuesto que sí. Yo creo que la camada de comunicadoras de esta generación, todas soñamos en algún momento estar en este espacio de extremo a extremo. Recuerdo que cuando elaboraba aquí en Grupo de Medios Telemicro, sabes que estuve en el show de la comedia, también hice parte de la opción 13.0 y siempre estuvo el deseo, el anhelo de pertenecer a de extremo a extremo, que siempre ha sido el espacio que catapulta a cualquier comunicadora a lograr su popularidad. Y de verdad que tener esta experiencia hoy, que de verdad estoy muy agradecida a Moisés, con Juan Ramón Gómez Díaz, con Miguel Alcántara, con toda aquella persona que hizo posible que hoy en día esté aquí. ¿Cómo se da? Porque mucha gente dice, a Caro la sacan en un momento dado de la opción 13 y mucha gente entendía, bueno, Caro no vuelve a Telemicro, ¿qué pasó ahí? ¿Cómo se da el acercamiento nuevamente para el ingreso de Caro en de extremo a extremo? No en cualquier programa, en de extremo. ¿Sabes que para nadie es un secreto que mi salida de acá, de Grupo de Medios Telemicro, se da con la entrada del señor René Brea, que no tengo nada absolutamente en contra de ese señor, él entró aquí a organizar el canal como él entendía y pues sí, fui una de las personas, por llamarlo así, afectadas. Pero realmente, Moisés, cuando tú sales de la que es tu casa, porque esto ha sido mi casa, por la puerta grande, tú sabes que en cualquier momento tú puedes regresar. Mi llegada otra vez se da gracias al señor Juan Ramón Gómez Díaz, que siempre confió en mi talento, siempre vio esa picardía que le gusta de mí, al verme hacer comedias, al verme presentar, y por supuesto, para nadie es un secreto también de que el señor Miguel Alcántara, además de que ha sido mi jefe y mi productor en varios espacios, también es mi gran amigo. Y las palabras iniciales de él cuando lo pusieron en esa posición fue que quería que yo regresara a Telemicro. ¿Cómo se da entonces de que tú, ya perteneciendo al programa Sin Filtro, de cuadrar los tiempos, si tuviste que pedir permiso, cómo fue la receptividad de parte de la empresa a la cual trabajas allá, a los foques, con tu entrada de extremo? Bueno, yo hablé con Santiago Matías, le comuniqué, me dijo, rompe, dale con todo. Gracias a Dios que no interfiere el horario de Sin Filtro con de extremo a extremo. Tal vez sí voy a salir un poquitito más antes que el resto de talentos para poder entonces lograr con el tráfico, con el cambio de vestuario, llegar a mi otro trabajo Sin Filtro Radio Show. ¿Cómo ha sido la experiencia, Caro, de hacer ahora farándula, más allá de la máxima, que también era entretenimiento, pero también era mucha música urbana, ahora en Sin Filtro y la entrada de Sandra Berrocal? Porque en su momento cuestionaron de que, wow, nadie se esperaba que pudieran trabajar juntas. Luego de ya estos meses trabajando, ¿cómo ha sido la experiencia y cómo fue para ti ahora hacer ese switch, de también hablar de figuras? Fíjate, cuando trabajé en Grupo de Medios Telemicro en años anteriores, nosotras simplemente éramos netamente presentadoras. Incluso en la opción 13.0 teníamos un segmento que era de farándula, pero lo hacía otra persona, simplemente nosotras a veces le acompañábamos. Cuando salgo de Grupo de Medios Telemicro, ya yo había iniciado con mi proyecto La Máxima Radio Show y pues obviamente el concepto era totalmente distinto. Había que meterle mucho al bloque, como se dice ahora popularmente, y realmente también era, como lo dices bien, de entrevistas para el movimiento urbano. Cuando paso a Sin Filtro Radio Show, que Santiago Matías me hace la invitación, lógicamente no es fácil tú hacer ese cambio tan radical de ser netamente comunicadora y presentadora a meterte tan profundo como es hoy en día la farándula y el espectáculo aquí en República Dominicana, que se ha vuelto bastante picante. Pero entiendo que cuando uno es un talento versátil, que tú eres polifacético y que sabes nadar en diferentes aguas, pues tú lo logras. Con el tema de Sandra Berrocal, Sandra es una mujer talentosa, es una mujer luchadora, admiro mucho de eso, eso de ella. Y por supuesto, nadie pensó que ella y yo pudiésemos lograr trabajar en equipo y trabajar en armonía. Todavía la gente se impresiona. Y realmente con una de las que mejor me llevo en Sin Filtro Radio Show es con Sandra Berrocal. ¡Wow! Eso es impresionante. Tú eres villana, Caro, porque mucha gente te quiere como catalogar de la villana, de comentarte cosas en redes. ¿Cómo tú recibes ese hate en redes de ataques muchas veces infundados porque no te conocen mucho? Así es. Tú que has sido mi compañero de labores, también de empresa, y que me conoces más allá porque eres mi amigo también personal, sabes quién es verdaderamente Caro Brito. Sabes que no es fácil cuando recibes ataques o comentarios negativos de personas que simplemente están detrás del teclado, que nunca te han saludado, que nunca te conocen, que no saben a fondo quién tú eres como persona y se dejan llevar simplemente por lo que ven a través de redes sociales. Yo lo que sí sé es, no sé si es villana, como me han llamado. Ahora, yo lo que sí sé es soy una persona radical, yo soy una persona que no me gusta y no permito que me falten el respeto. Si es de defenderme con uñas y dientes, también lo hago. Pero realmente me han puesto ese título de villana, de serpiente. Y sabes una cosa, yo me lo disfruto hoy, claro. Tú sabes que todas las novelas tienen una protagonista y una antagonista. Y si me han puesto como antagonista, pues le vamos a dar para allá. Oye, Karo es un personaje, de verdad. Ya tenemos que casi irnos porque tienes que volver al aire. Antes de tu entrada, Verónica dijo unas palabras, como que quería la armonía, que siguiera la armonía en el grupo. Y Nelfa dijo que la que llegara tiene que acoplarse. ¿Cuál es tu respuesta a eso? Bueno, habría que averiguar si realmente aquí adentro hay armonía. Comenzando por ahí, porque yo creo que no hay mucha armonía. Tal vez yo venga a proporcionar armonía. Y en cuanto a las palabras de Nelfa, yo no tengo que acoplarme a nada. Yo soy yo, al contrario. Que se acoplen ellas a mí. Oye, Karo, gracias por estos minutos. Y tengo que cerrar con esta pregunta. ¿Pudiéramos esperar? Porque ya hay cosas que uno no esperaba en este año. Por ejemplo, cosas que hemos mencionado. Del perdón, de la reconciliación entre Vitaly Sánchez y Karo Brito. Mira, ya yo eso se lo voy a dejar a Dios y al destino. Hubo una amistad muy bonita que la gente conoció. Hoy en día no estamos pasando por un mejor momento. Estamos bastante distanciadas. Creo que la relación amistosa se la cerró mucho. Pero si Dios va a querer que nosotras volvamos en algún momento a tener un trato ameno, pues que así sea. Pero en este momento, ella está en su lugar. Haciendo su trabajo, que le deseo lo mejor del mundo. Y yo por mi lado haciendo lo mío. ¿Tú no le deseas el mal? No, para nada. Por supuesto que no. Incluso, yo soy una persona que en mis comentarios soy tan coherente y tan objetiva que he resaltado hasta las virtudes que tiene ella como talento. Ahora, las veces que ella me ha mandado mi venenito o ha hecho comentarios, yo he tenido que defenderme simplemente. Pero más nada. ¿Y de jefa la tendrías? Jamás. Jamás. No, 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 jamás. Siempre su jefa voy a ser yo por siempre. Ya, con eso se cierra la entrevista. Gracias, Caro, por la confianza. Yo no tengo palabras. Sigan con nosotros en versión original. No, 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 no. Gracias.